hola chicos como estan la vez supertodo gamer que estamos una vez más en westland subir vale bueno continuamos con nuestra aventura del señor aquí en westland le subí un poquito de brillo al juego así que saben más brillante si saben muy brillante me dicen porque de todas maneras le bajamos un poquito para aquellos que no saben bueno lo pueden hacer en game turbo y aquí está parte del brillo le bajamos un poco y podemos jugarlo o subirle ok tenemos tres mct inundada árboles de fresno y naturaleza esos allá abajo esto que es esto es el vendedor bien vamos a hallar nuestro animalito poco común que es nuevo ya lo saben está aquí lo agarramos ayer ven que la cuestión pega 75 cada tres garrazo se va con nosotros a ver cómo se porta que abrimos este tubo inusual menos en un pantaloncito recuerden que cada vez que abrimos 20 tubos poco comunes hay una probabilidad que te salgan de dos uno dos o tres se llama esto tres planos inusuales vamos a probar que salga a veces sale uno a veces salen dos muy rara de estrés o sea si tienes mucha suerte pues entonces para que sepan coño no me traes la comida el perro y eso que le iba a agarrar no se me olvidó bueno se va a morir eso no debería ser así loco pero bueno vamos a hacerlo así bueno entonces al parecer hay rarezas de tres tipos incluso una cuarta de las mascotas pero por ahora tenemos solo hasta un poco común entonces vamos a adentrarnos en esta esta forma de juego mientras que van actualizando las cosas pero al parecer si tenemos un poco común posiblemente nos coloquen un inusual incluso un excelente más adelante para que estén atentos de ir subiendo todo ya tenemos tres bol nos faltan siete recuerda y el comerciante tenemos que ir al comerciante de de él de la naturalista naturalista para uuuuy no no quería pasar para allá no hay otra manera de pasar para allá que no sea por ahí si si loco bueno iremos a caer coñazo entre todos pero no creo mi perro está dándole coñazo ahí creo dejen 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 perros el perro como que lo está muriendo dejenlo mira lo está matando que bueno eres no me puedo llevarlo a caja fuerte amigo sabes que no puedo ya le di no? si ok y lo está matando el solo ay entonces está bueno uy aquí está nuestro amiguito vamos a pegárnoslo como un chicle aquí y pa ahí le metimos mira se está muriendo ya no amigo 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 es que eso es lo que no me gusta de de los aliados sabes incluso no quiero ni meterle más nada porque igual lo voy a meter en la en la paila de la candela de la locura pero ahorita por lo menos lo voy a usar me dice Gustavo donde vas tu amiga acá amiga gracias quería meterle tiempo pero parece que se va a morir antes de lo que yo esperaba entonces no perro de mierda entonces no se ay ya se murió a veces lo que yo digo nada un perro muerto ahí yo creo que más adelante deberían de agregar eh sabes para navidad por ejemplo que podamos eh mmm agregarle que se yo mmm algún tipo de chaqueta o o no montura algo como para cubrirlo para la parte nevada sabes que yo no me puedo llevar por ejemplo un perro central para una parte nevada que tiene que ser un un lodo siberiano ejemplo y y no nos puede acompañar el siber por lo menos lince si pues lince puede estar en todos lados pero coño ahorita por ejemplo están muriéndose y yo tengo un pavo como hago no le puedo dar el pavo directamente es como en en green soul sabes que en green soul por ejemplo tu agarras un poco de carne de oso y se la da creo que es así no se si estoy equivocado o siempre es comida normal yo creo que es comida que es una comida especial tengo entendido pero yo creo que hay una parte que si se le puede colocar así y otra vez bien bello pues te apuesto que no tuviese el carro moto ah tu sabes que bueno lo que le estaba comentando bueno desviame de los temas que se le pudiese colocar alguna cuestión así tipo coño eh pero yo me encariñe con odd por ejemplo mire no se ve un culo donde coge para arriba o para abajo no se ven las patas aquí es la vaina ok eh entonces me encariñe con odd y es mi mi mascota leal por ejemplo como en en si amé esto como en las de ella un ejemplo entonces yo quiero montarle a otto a otto en este caso le quiero colocar un si amé esto una especie de de chaqueta de navidad Un ejemplo que le haya creado No sé, la naturalista Vamos a vender ropa de navidad Solo por un tiempo limitado Y tienes que hacer Ciertos juegos de navidad Como los de pascua Para ganarte eso O te lo dan exactamente al finalizar El pase de temporada Un ejemplo Sería genial porque Por ejemplo, tú quieres Tener un recuerdo del año anterior De la navidad anterior Sería genial Estos tipos te pegan igualito Tú puedes tener Tú puedes tener Schofield No era eso Era la otra Tengo que apurarme Porque aquí estos malditos son Mierda ¿Qué pasa aquí? Bueno, sin perro No podemos hacer nada Ahí está nuestra cajita Tengo que matar a esos gigantes Porque se me vienen encima Y me jodí Mira que tú le pegas un tiro Y ellos corren 400% ¿Sabes? Ese es injusto El juego se ha vuelto un poco injusto Y difícil en ese aspecto Vamos a agarrar esto rápido ¿Tú sabes por qué ellos te atacan? ¿Por qué nosotros no hemos matado al bandido? Entonces tiende a pasar No, pura basura Me voy de aquí No quiero recoger más nada Voy a recoger este caballo Y me voy No, vale De una pérdida Aquí está viniendo A ponerse pie a su eje Mierda No hacemos nada Bueno, me callaron la boca Qué cedo Pero eso Ya, me voy O sea que no Eso quiere decir Que las bolsas Principal No está dando una mierda Lo que están dando Son las bolsas pequeñas O sea, los caballos Están dando cosas buenas A ver ¿Viste? Son unos caballos A ver qué le dije Me pica esto rápido y me voy Porque si no Ahí vienen los malditos No, amigo Yo no quiero operar con ustedes Gracias Esa ropa es que de papel Bueno Entonces Mira que les estoy mostrando Herraduras Vainas así Para que vean Dónde están todas las cosas ¿Qué hacemos? Buscamos el bol primero Y después bajamos Es que No, lo escogemos al final Porque igual Que gladilla Que te vuelves a meter Moviendo el mapa Bueno, lo que estamos Y escoger un objeto Especial de Halloween Por ejemplo El de Halloween Eh, qué sé yo Una Una ropita con alas De Qué sé yo De De Halloween Para este Para este Halloween Una chaquetica Una vainita Que podamos cazar Qué sé yo Murciélagos En la escuela Lo de espíritu Para no sé qué A llevárselo No sé qué A la bruja tal O a la chamana tal Vainas así Lo que pasa Es que ya meteríamos Muchas Muchas cosas De 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 Pero Si metimos Mascotas Porque Como tú Puedes Tener Un lince De Mascotas Alguien Que me Lo explique Pues Ay coño Lo maté Sin querer Ah yo me llevo Esto No quiero Tener problemas Con usted Chao 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 Ok Vamos por aquí Con mi perro Muerto Mi gato Muerto En este caso Que no me vean Los pumas Porque aquí Si me reviento ¿Qué quiere usted Señor? A ver Convénzame Puede ser Puede ser Tres lingotes Si Porque son Quince Pepas Vamos a Buscar Esas Trampas Son Quince Menas Y Eso no se Pela Loco Epa Eh Te agarro Malpar Y aquí hay Una Ok Son Quince Menas Y te ahorras Pico Y te ahorras Fundición Te ahorras Carbón Eh Eh Oño Pero porque Me atacan Así Hijo De la Grandísima Ese perro Muerto Ahí Aquí Eh Ay Añame Para acá Porque Si no Tiene que pegar Los perros No quiero Dios Mi vaina Vale El fastidio Ok No sé No sé Si Weillan Se le ocurre Una brillante De esa Claro Porque Ya es Algo Más Cosmético Entonces Ponte Que Si Tenga Ay Coño Verga Pero es que Me lanzaron El perro Para el agua El pavo Pero Ok Y aquí Ni más Nada No Llega La misión Que verificada Loco Guarida Me se tiene Un dado Ok Me se tiene Un dado Entonces Coño Si metieron Un 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 hockey Siberiano Y un Rockwiler De eso Un bicho De esto Porque Me sale Mapa Aquí ¿Por qué Me dice Ah Por las Trampas Y No Puede Coño Inventársela En ese Aspecto No sé Vamos a Buscar Las Trampas Es que No me gusta Hacer Estas Misiones Porque Son Bastante Ladilla En El aspecto Que Tienes Un Puma Por Todos Lado Tienes Ahí Pasó Me Pasó Una Hay que Estar Pila Porque Las Trampas Están Bien Escondidas No Creo Que Ya Me Acordé Las Trampas Ni Me Acordé Las Trampas Están Del Mismo Lado Ya Agarramos Una Que Estaba Aquí Coño Esto Cayó Blanco También Está Fino Si Hay Una Por La Esquina No Hay O sea Es cuestión De De Lanzarse A la Aventura Pues Primero Porque Si la Quieres Por E Maldito Puma De Mierda Si Tu Quieres Hay Una Para Una Parte De Pago Para Unos Custom Más Más Bonitos No Precisamente Bonitos Pues Que Sean Que Diferencia Por E E Uno De Pago A Uno Uno Free Pues Tampoco Que Y El Pago Tenga Una Diferencia No Tan Alta Para Ese Tipo De Custom Ese Tipo De Diseño Para Los Animalitos Vamos Hacer Así Mira Entramos En Meseta Hacemos Guarida Y Nos Vamos Para Interfluio Porque Nos Tocó Aquí Abajo Si Nos Hacíamos Tocado Aquí Arriba Hacíamos El Puesto De Invierno Pero No Lo Voy A Hacer Alla Arriba Porque No Rentable Mucho Mucha La gente Gatando Demasiada Moneda Con El Bicho De Aquí Porque No Se Manda Pues Yo Le Dino Le Daba Estaba Caminando Bueno Entonces Eso Esa Parte Del Halloween Posiblemente Hay Alguna Cosa Por Aquí Vamos A Ver Si No Bueno Alguna Parte De Acá Que No Han Dicho Nada De Halloween No Han Dicho Nada Y Le Queda Un Mes Para Poder Lanzar Algo Ellos Siempre Lanzan Algo Si No Para 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 Principio De Noviembre Por Esas Por Esas Fechitas Aquí Tenemos Que Buscar El Tipito A Haber Aquel La Ella Está Con Perro Muerto Loco Es Un Fastidio Estamos Ahí Espacio Seguir Espacio Necesita Muchísimo Espacio Yo No Tengo Aquí Aquí Está El Perro Muerto Este También Ahí Hay Mármol A Ver Coño Carbón Carbón Y Agua Carbón Me Conviene Más Porque Yo Cuero De De Piel Oscura Tengo Muchisimo Aquí Está El Señor Estamos Buscando Hola Señor Bueno Entonces Lo que hay que hacer Es Esperar A ver Que Anuncian Estos Díaz Coño Este Lado Me Va Joder La Vaina Se Murió Métale 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 Se Atraviesa Sabe Entonces Se Tira En Imagínate Ese Perro Atravesado Así Es Triste Lo que Si Es Bueno Mira Por Ese Vamos A Domar A Este Y Estos No Pelean Puedo Tener El Perro Muerto Y El Que Está Domado Y Sería De Gran Ayuda Es Buen En Buen En Cierta Parte Ay El Pado Se Me Fale Maldito No Horrurísimo Recuerda Que Tenemos Que Agarrar Como Cuatro Hechos De Eso Coño Que La Dilla Me Vine Para Acá Ni Modo En Cierta Parte Tener La Caseta De Las Mascotas Porque Mucha Gente Se Ha Criticado Que Es Una Actualización De Mierda Que Tal Que Pingue Porque Eso Todo Tiene Las Cases Nosotros No La Tenemos Que Tal Que Mira Yo En Lo Personal No 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 Estoy Ahí Coño Me Quivoqué Loco La Caguí No Importa Más Esto No Perder La 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 Energía Yo En Cierto Modo No 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 Los Critico Ni Le Digo Nada Porque Hay un Anuncio Que Yo No Publiqué Obviamente Lo Publicaron Por Ahí Que Decía Que Habían Aumentado El Drop De Caída De La Carreta Hasta El Momento Me Ha Salido La Carreta Señores No Verdad Nada Más Esa Que Me Salió Que Fue El Día Que Anunciaron La Vaina Pero Hasta Ahí Pues Verga Este Jodísima Loco Verga Los Locos Se Pusieron Yucca Yucca Pero Les Pego A Los Dos Yo Los Puedo Evitar Si Los Podré Evitar Paso Por Al Lado No Lo Estoy Evitando Aquí Si Si Lo Evite Depende Imposible Y Tienes Que Usar Un Rifle Imposible Puedes Meterle En Crítico Cayetano Este Le Un Infarto Sigo Insistiendo El Perro Es Un Estorbo Cuando Está Enfermo Cuando Está Enfermo No Bueno Entonces Coño Que Día Algo Tendré Que Bota Aquí Alguna Vaina Bien Entonces Hay Que Ver Eh Como 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 Se Acómoda Eso Porque El No Tener La La Caseta Mucha Gente Se Frustra Entonces No Es El Hecho De Que Todo Se Ponga Más Fácil Pues Porque Al Final Que Al Final No Estamos Haciendo Nada Coño Me viene Para Acá Que Están Son Los Animales Verga Pero Es Que Hay Un Mierda La Gente Aquí Horrible Parece Que Cuando Vas Pasando Lo Más Se Te Pone Más Jodido Menos Mal Que Yo Me Trae La Pechera Esta Y Los Zapatos Ay Papito En Fin Que Paso Perro Tum Tum Chao Misón Que Me Diste Bueno Está Bien Entonces Se Crea La 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 Invidia La Vaina La Aradilla Entonces Tú Dices Coño Pero ¿Por qué? Se Entiende Se Entiende Todos Esos Aspectos Yo No Lo No Critico Pero Por Por Yo Lo También Hero En Eso Por Porque Yo Les traigo Contenido A ustedes Y Bueno Después Que Tú Completas La Historia Si Te Das Cuenta El Vendedor Este Partamudo Mira 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 Lo Están Están Caret No No Te Creas Que Te Va A Salir Todo Mantequilla Porque No O Lo Pagas Con Moneda O La Gente También Quería Que Se Lo Dieran Emisiones Que No Era Mala Idea Porque Si No Era Mala Idea Ya 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 Yo No Se Para Que Me Lleva Ese Carbón Pero Bueno Y La Cromita Si Me Lleva Lleva Y Carbón Lo Busca Después No Se Un Chancecito Ahí Que Por Aquí Te Llamo Mira 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 El Llama A Los Perros Y Entonces No Se Me Activa La Pistola Pero El Si Se La De Mierda Listo Ni Si Quera Me Dio Nada Para Ver Se Queda Y Y Ya Ando Todos Los Olivos Porque Eh Si Me Llevo Lo Sólido Mierda Mira Como Están Las Pistolas Son Las Cosas Que Necesite En El Primer Viaje Porque Si No Vas A Llevarlo En Dos Viajes En Un Viaje Sino En Dos Viajes Mira Esa Mierda Matamos Este Matamos Este Y Me Ca Este Cachito De Pistola Aquí Amigo Pero No Me Lo Ay Maldito Son Bombas O Que No Me Dice Un Tiro Como Se Carga La Vida Mira La Risa La Pero Me Es La Bomba Que Me Como Esto Y Ya Esta Listo Y Mi Perro Muerto A Ver Que Nos Sale Un Aparejo Pues Pillan Un Aparejo Ahí No Bueno No Bueno Vamos Un Azulito No Verdecito No Bueno Para Pistola Selección De Fabricación Que Nivel Es Nivel 3 Está Bien No Me Serio Gran Vaina Te Digo Te Regalo La Emperradura Te Regalo La Semilla No Te Puedo Regalar De Aquí Te Puedo Regalar Esto Mierda Klaus Romblones Romblones Equivales 5 No Me Quedo Esto Me Como Uno Después Lo Vengo Buscado Y Aquí Me Puedo Llevar Más Carboncito Y Lo Que Quedo Quedo 5 Un Hierro Está Bien Está Bien Está Bien Tenemos El Aparejo Aquí Creo Que Nos Interesa Tiempo De Fabricación Lo Que Pasa Es Que El Tiempo De Fabricación Yo Creo Que No Es Yo Prefiero Un Buffo ¿Sabes? Un Buffo Es Que Quiero Decir Más Daño Un Ejemplo Si No Tienes Más Aparejo Obviamente Tú Lo Haces Pues El Factor Entre El Producto Así Que Estamos Bien Cuando Inicia Este Juego Tú Necesitas Tres Cosas Las Mesas El Amacenamiento Y La Curación Y Lo Más Importante Porque Con Con El Amacenamiento Ya Te Lleva A Lo Que Es Construir Las Cosas Con Las Mesas Obviamente Te Lleva A Construir Las Cosas Y Las Armas Maduras Y Ya Lo Vi Pondé Cogió El Cree Que Ya No Lo Vi Se Está Haciendo El Pendejo Y Que Que Ya No Lo Vi Se Están Disparando Me Va Disparar El Mal Parido Si Pero No Tú Diga Listo Perro Ok Creo Que Voy a Llegar El Cinco Carbone Y Me Voy A Agarrar Esas Placas Creo Que Si Esa Pechera No Está Mal O Viste Pero Por Madera Por Tela Man Sé Que Hay 10 Estela Pero Me Fíjame La Pichera Ya Listo Por Si Acaso Nos Joden Por Ahí Con Una Cosa Ok Que Vamos A Hacer Aquí Vamos A La Base Le damos Todo Y Nos Vemos En El Tren Pues Dato Curioso Dato Curioso Que Les Quiero Mostrar Mira Este Signo Que Está Aquí Abajo No Se Si Lo Leen Dice Que No Puedes Transportar Animales Para Allá Osea Que Se Va Quedar En La Base Si Lo Llevas Contigo No Se Va Puede Montar En El Tren Entonces No Se Como Es La Cosa Como Dejan El Muñeco Ahí Lo Dejan Por Fuera Sabes Si Tú Te Estas Llevan Estas En Plena Misión Está Contigo Donde Se Queda Se Queda Montado En El Caballo Digo Yo No Sé No Mierda Este Arco Es Una Mierda Pero Bueno Lo Menos Por Ras Una Vaina Ahí Poquito Cochino El Arco Para Esta Zona No Lo Usen Bueno Si Se Puede Usar Pero Tienes Que Aguantar La Perla Estos Tipos Tan We On Aguara Que Se Cual De Mierda Siete Mil Cuarda De Es Vamos Cambiando Para La Pistola Vamos A Serio Ponga Serio Porque Si No Esto Se Pone Feo Es Que No Es Mucha La Diferencia Mira El Arco Pega 800 Y Pegó Un Crítico De Dioses Hay Dos Pegados Que No Me En Cuento Hay Un Poco De Bichos Un Tiro Tazo 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 Aquí Tenemos Más Esto Compota Recuerden que la compota es para cargarnos el líquido Ahí hay un tipo Pero no lo veo desde aquí Ah no si se ve Dice que podía saltar por arriba Allá viene un parido Ah pero yo no le puedo pegar Pero además si Me puedo ir por aquí Perro No me puedo ir por aquí Cuando me estén montando me va a pegar un coñazo Te lo he puesto Si Si me ves Mira ahí está Mira 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 A su madre Muere A esa señora Aquí te puedo meter Eh Falta pues Tú no eres malo Mira Mira si me puede Pegué yo no Ah Yo decía Venía entonces Si le doy una mantequilla No Si me bajo Me caen los dos Morí Morí Malditos 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 Verga Hay un tipo ahí Mira como me pega por la pared What the fuck Weón Ahí está la ventana Perro Erga Pero que Eh Erga Cuántos son Pues Oh bien bonito Este salía ahí parado Mira Johnny le ha hecho nada Uy Cerro pata rota Listo Ah hombre Aquí está el final Pero el tipo está por allá Móntate pues Sin pechera Perro Uy Gente pues Espérate que ya me voy a romper Las pechera Perro Perga Pero que chimbo Para nada Que se meta ahí Para meter Maldito 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 Este sin ropa Perro Esa ropa Me la conseguí Por camino Así que no se preocupe Eh No Me tengo que volver Va Ese señora Uy Tampoco Es que estoy Bueno Así me quedé No Qué peligro Nada más que tenía curación Bien Aquí lo que interese Es tener buena Yo creo que El chiste El chiste De Wetland Es tener Un arma fuerte Que mucha gente También está Está Como Como le digo Está frustrado Porque no le salen Los planos De estas armas Y pues La única manera Es como le estaba Comentando De Por ejemplo Coño ¿Cómo conseguir 20 tubos Poco comunes O Comprarse Los Los Tubos Inusuales Que es caro Si Son 250 Y Vaina O 200 Con VIP Pero es que Tienes que hacerlo Porque no hay de otra No hay de otra O te reúnes 20 Y abres 20 Para que te salgan Por lo menos 3 3 Bichos Esos Inusuales Uno Inusual Que con suerte Siempre sale Uno O te los cambias Por 20 O compras uno Tú decides Si estás muy apurado Te gastas No sé 400 monedas Todos los días Así que acepto Pero estaba De nuevo Por ahí Ven Que es sin ropa Mijo No hay de otra Amigo O le compra A este señor Dos diarios A 200 Con VIP O No sé Va Va a tener Que acumular No hay de otra Es la única Manera Yo En lo personal Ustedes vieron Mira que me salió Un tubo inusual Que te la abría Al primer momento Ah bueno También lo puedes conseguir Gratis Si no tienes No tienes mucha plata Bueno En el día 29 Te dan un tubo inusual En el día Este es el 19 19 7 14 En el 20 Te dan 13 Y en el 29 Te dan 1 Es Es cuestión De De ver Cuestión De ver Que 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 se puede hacer Pero no hay de otra En la parte de los Ball Bueno ya saben Que aquí Te venden Uno diario Son 250 Claro Hacen las misiones Tienes el desván Que De que Te salga la carreta Hacer la ventaja O Te viene para acá Que lo más seguro Es que Donde está El cabecino Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor? Aquí le puedo Poner la mascota ¿Qué? Te cuesta 100 ¿Por qué? ¿Qué es esto? Ah Este es para que Me da Para que la cuide ¿Y qué? ¿Y qué es lo que da? Será un placer Ayudarte Puedo cogerla En cualquier momento Claro Si no tienes Comida Y vaina Tú se la dé A ella Y ella te la cura Y te la cuide Y la vaina Y este Tú le das Al line Y te da Los puntos Este muñeco Tampoco es que Mírate 35 Y casi No ha subido Nivel Medio mierda Pero bueno Y tenemos El señor Aquí Que te vende El bol Y ya está Tendríamos Tendríamos Cuatro Nos faltan Seis Mira Y estos perros Asco Esto no lo había visto Míralo Serán los hijos De este Esto no lo había visto Yo De dónde De dónde Lo sacaron Bueno Nada Muchachos Espero que les haya gustado El video De darle like Suscríbanse No se han suscritos Comenten Compartan Mira Hay otro perro Hay un poco De perrito Aquí No me puedo llevar Uno ¿Qué tal? Así que nada Les dejo un gran Saludazo Pues Y Hasta luego Pues